Cuando Kellan comenzó a jugar soccer a los siete, le encantaba tanto esa camiseta. La usaba para dormir, no se la quitaba. Luego derramó zumo de uva, una gran mancha murada. Y yo me enfadé con él. Siempre reacciono así con los niños. Y creo que tal vez Sean y Lim puedan hacerlo bien sin mí. Si fuera Kellan que estuviese en peligro, ¿cómo te sentirías si su doctor renunciara a él porque su hijo derramó zumo de uva diez años antes? Sí, es fuerte para ti, pero es una santésima parte de lo que ellos sienten. ¿Estás de acuerdo con Biden en todos los temas? No, claro que no, pero concuerdo con él en más de uno. ¿En cuántos? ¿Dónde está el límite? Me refiero a que un voto es un compromiso y apoyamos las cosas que creemos importantes y justificamos las que no. Por desgracia, el compromiso se convirtió en una mala palabra, lo que es irónico, dado que es la esencia de la democracia. Y por la falta de compromiso, yo me fui de mi casa. Su pie izquierdo está frío. No hay pulso. Aquí tengo pulso. Algo sucede entre esta parte y esa. Sí. Nada. ¿Sí? Nada. Nada. Es la arteria poplitea. Debió eliminar un coágulo. Hay que solucionarlo o perderá la pierna. Las convulsiones de Ethan son por un fragmento distinto que se trasladó a la parte izquierda de su cerebro. No estábamos equivocados por dejarle el otro fragmento. ¿No fueron incompetentes sobre eso? ¿Sólo omitieron por completo otro fragmento? Sí. Pero el nuevo fragmento no está estable. Y definitivamente seguirá causando daño, señora. Le administraremos anticonvulsivos. Y lo monitorearemos, esperándolo mejor. Si fuese su hijo, ¿usted viviría con eso? Karina, están haciendo todo lo que pueden. ¡No hacen nada! Lía. Está bien. Está bien, Sean. Aislando la arteria poplitea. ¿Qué sigue? Incisión transversal del vaso. Uso del catéter Fogarty para completar la embolectomía. Confirmar el flujo con un angiograma. ¿Y nuestra sangre? Maximizando procoagulantes, antihemofílicos y reciclando hasta la última gota de succión. Nos quedan los últimos 100 centímetros cúbicos. ¿Y los demás hospitales? Hubo un accidente múltiple en la 280. A nadie le sobra nada. Bueno, tendremos que darnos prisa. ¿Quitando catéter? Baja la presión. Maldición. El catéter rasgó la arteria. Pinza y succión. No hay tanta sangre. El hematocrito está bajo. Se muere. Mason está resistiendo. Pero hemos agotado toda la sangre hoy a negativo. Esperamos un helicóptero de Los Ángeles. ¿Cuánto tardará? Otro par de horas. Yo soy ya negativo. Taryn donó el doble de la cantidad normal y Mason necesitó cada gota. Será una larga noche. ¿A dónde vas ahora? Oye, ven conmigo. ¿A dónde? ¿Leíste Hansel y Gretel? Es lo que leías. Creí que estabas investigando. Las imágenes no muestran mayor daño en el tejido cerebral y ni un sangrado significativo ni coágulos al desplazarse. Significa que no trazó una ruta nueva, sino una que ya existía. Ok. ¿Y eso en qué ayuda? Se desplazó entre los espacios del LCR o surcos en el parénchima. Si es así, debió dejar migas de pan. Sí, el lemo se oxida. Y usaríamos un endoscopio rígido de tres milímetros para encontrar el sendero y seguir todo el trayecto hasta la bala, sin dañar el cerebro. Mason lo logró. Gracias a Tarin. Ethan lo logró. Gracias a Park. Ellos los aguardan. Quieren ver a sus madres. ¡Suscríbete al canal! Le salvaste la vida. Bien hecho. Casi salgo corriendo. Y mucha gente lo habría entendido. Apoyando mi decisión, tú le salvaste la vida. Gracias por lo que dices, aunque es completamente inexacto. Necesitabas que te alentaran. ¿Quieres venir a mi casa y te aliento más? Ha sido un largo día y noche. Creo que debemos dejar de vernos. tú me haces bien, pero... solo dormir juntos, no tanto. Le daré una oportunidad a Heather. Bien por ti. Ella es tan vulnerable que seguro te hará feliz. ¿Lia? Sean. ¿Lia? Lia. ¿Lia? ¿Lia? Sean, Sean, Sean. No. Ok. Ayuda. Necesito ayuda. Por favor, ayuda Ayuda